Me pone muy contenta que Nati haya conservado esta mesa porque si bien ahora la vemos así, yo sé que con el trabajo que le vamos a hacer va a quedar divina. Es una mesa de estilo, es muy linda y la verdad que la haya conservado es un 10. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, acá tenemos partes que están agarradas, están bien y otras están sueltas. Este es un sistema de encastre con tarugos de madera. La verdad que es muy simple. Ahora les voy a mostrar cómo podemos resolver. Acá tenemos tarugos que están pegados con cola, imposibles de sacar. Entonces una manera de removerlos es con una punta, con la inalámbrica y comer lo que es la madera para generar de vuelta el camino para el tarugo nuevo. Cuando vayamos a colocar tarugos, lo importante es no perforar demasiado. Siempre un poquito menos. Después tomamos las medidas y si tenemos que ajustar, lo hacemos. Así que vamos con el primer agujero. Ahora lo que voy a hacer es lijar las superficies para poder quitar la cola vieja en todas las extremidades. Con una lija gruesa estamos más que bien. Grano 80. ¿Qué pasa cuando el tarugo que compramos de madera es mucho más largo de lo que necesitamos? Es muy simple. Lo que tenemos que hacer es meterlo en cada una de las partes donde va a ir hasta el tope y marcar con un lápiz donde termina cada uno. Entonces a este tarugo lo voy a cortar en 5 centímetros. Y de esta forma el tarugo va a entrar perfectamente dentro de los agujeros que yo hice. Ya tengo las superficies lijadas, limpias, quité toda la cola vieja y ahora lo que viene es poner la cola nueva para generar la unión de todo lo que tenemos por separado. Cola para la madera se aplica en ambas superficies y lo voy a ir presentando. A medida que voy poniéndole cola lo ideal es poner adentro del agujero donde va a ir el tarugo afuera lo mismo en este lado. Superficie adentro del tarugo en la casita del tarugo va. Toda la superficie tiene que estar cubierta. Y con los tarugos hacemos lo mismo. Los embadurnamos un poco de cola y los voy poniendo adentro. Vamos con el primer ensamble. La superficie ya está con la cola fresca y es un buen momento para sargentear. Yo ahora lo que tengo que hacer es ajustar bien todas las piezas para que queden fijas en un lugar. Tengo una técnica que es muy buena que es esta soga con un palo de madera y vamos a hacer un torniquete. Lo que voy a hacer es abrazar toda la mesa y después hacer fuerza. Y esa fuerza lo que va a hacer es va a terminar de unir lo que falte en cada una de las colas que puse recién, en cada una de las patas que uní recién. Una soga que no se te corte. Hacer un nudo, agarrar el palito y hacés otro nudo. Ajustamos y empezamos a dar vuelta el palo y así la soga va a empezar a generar presión. y vamos a atar ese palo a la pata de la mesa. Hasta que seque la cola. Esta mesa ya es una mesa. Es una estructura firme. La cola ya secó, las uniones se fijaron. Ahora lo que voy a hacer es soltarla. Lo que falta para terminar de armar esta mesa la parte de madera, digamos, la estructura de madera es ponerle esta terminación que tiene que también hace que encastre después el mármol. Voy a usar las mismas uniones de los clavos viejos que tenía porque, bueno, los muebles antiguos tienen esas cosas, ¿no? Donde estaban es donde tiene que ir. Así que voy a aprovechar los agujeros de los clavitos para ubicarlos correctamente. Perfecto. Ya tenemos una linda mesa. Todo lo que es madera ya está fijo en su lugar. Ahora lo que voy a hacer es empezar a embellecerla. Voy a limpiar, voy a desengrasar la superficie. La superficie ya está limpia, desengrasada y ahora lo que voy a hacer es bloquear. Quiero bloquear para sellar básicamente lo que tengo acá. No quiero que la pintura después se me tiña, se me manche. Con el bloqueador, con el sellador hago eso. Es como que le hago como una película protectora para la pintura que voy a poner después. La pintura es la que voy a poner. Listo el bloqueador, ahora lo voy a dejar secar. Ya la superficie está lista para la pintura que se viene. Vamos con Chalk Paint, pintura a la tiza. Es una pintura de base al agua con terminación mate a terciopelada. Es particularmente muy adherente a las superficies así que vos podés pintar madera, galvanizado, aluminio, vidrio, infinidades de superficies. La pintura a la tiza la verdad que es súper cubritiva y otra de las cosas, recomendaciones, cuando pintemos con pintura a la tiza háganlo con las brochas. Funciona mucho mejor porque la brocha llega a distintos lugares, a todos los lugares. Perfecto. La voy a dejar secar y después la voy a proteger porque la pintura a la tiza siempre hay que protegerla. Este color me parece que va a quedar tremendo con el mármol. Me encanta el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!